de Estefanny Tasmín, Alania Chumbes, Yulisa Gómez, el abogado Edwin Elías Enobes Panchari, asimismo por Rocío Alejandro Melgar, el abogado Juan Francisco Tulich Morales. De esta última es el único que no se ha realizado la llamada telefónica porque no existe un número celular, no obstante los demás abogados se les ha llamado por teléfono y no han contestado. A ver, escuché que hay un escrito pendiente. Así es, hay un escrito que ha ingresado el día de hoy a las 8.54 de la mañana con número de ingresos 195 del 2024, presentado por la defensa técnica de Alejandro José Manay Piyaca y de Lido Arturo Canales Cantalian, mediante el cual solicita la reprogramación de audiencia por tener juicio oral todos los días de lunes y jueves de 9 a 1 pm, para lo cual apunta un acta de audiencia que convoca a audiencia para esta fecha y está el abogado presente en esta audiencia. Gracias. A ver, señor abogado, ¿nos escucha? Sí, doctor, escucho atentamente, doctor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos avisó la semana pasada que tenía audiencia hoy día? Sí, doctor, disculpe. Estaba en la Ciudad de Constitución, estaba fuera de Lima, doctor. Y otro doctor me estaba reemplazando en ese proceso. Pero los mismos doctores que están en este caso también están en el caso de Perseo. Por eso es que también no está presente el doctor Hugo, el doctor Genovese y también el... ¿Están en el juicio oral entonces? Sí, doctor. Culminamos a la 1, doctor. Podemos agregarnos a las 3 de la tarde sin problemas. Bueno, ¿qué días dice que tiene la audiencia? Lunes y jueves, doctor. De 9 a 1. Bien. A ver, este es un recurso de apelación planteado por el Ministerio Público en cuanto al plazo. A ver, prórroga de la investigación preparatoria contra presos preventivos. Señor fiscal, ¿lo ahí sí tienen al recurso o se desiste? Sí, señor. En realidad nosotros no vamos a desistir. Por motivo de que en el plazo que se nos... A ver, ¿se va a desistir entonces? Argumentos para escuchar su desistimiento. A ver. Correcto, doctor. Lo que sucede, señor, es que de acuerdo al recurso impugnatorio que se ha interpuesto y también a las coordinaciones que se ha efectuado personalmente con la fiscalía que ha interpuesto el recurso impugnatorio, se tiene que a la fecha de la solicitud de la prórroga y de su impugnación estaban pendientes 18 actuaciones o diligencias que iba a realizar la fiscalía. Por ejemplo, de las 18 tenemos la número 1, que era recabar del Departamento de Análisis de la EDCOTE los informes de evaluación y de deslacrado. Eso ya fue realizado. Número 2, recabar el informe de los instructores con relación a las diligencias de deslacrado, relacionado a la existencia de comunicaciones en WhatsApp, Telegram, Instagram y otros, también fue realizado ya. Recabar el informe sobre documentos impresos y que fueron materia de deslacrado con relación a un análisis sobre trabajo organizativo de masas o tareas político-partidarias también ya fueron realizadas. Recibir la testimonial de Benedito Nemecio Jiménez Baca fue realizado. Recabar la testimonial de Víctor Bosa Cachay también fue realizado. Por otro lado, se tiene también como diligencia recabar copias certificadas de la documentación de contenido terrorista del archivo de la IRCOTE, también ya fue realizado. Recabar información del INPE sobre los ingresos de los investigados a diversos centros penitenciarios, ya fue realizado. Se recabe de la DIVICOM un informe realizado sobre los documentos históricos con relación a Sendero Luminoso y su contenido subversivo, también ya fue realizado. Con relación a recabar del procesado Piero Quiles Gamboa, la contraseña para la visualización de documentos, también ya fue realizado. Recabar lo solicitado mediante informe 336-2023 de la IRCOTE, también ya fue realizado. Luego hay algunas diligencias, porque por motivo de las que ya se han realizado, ya se ha desistido por parte de la Fiscalía. Luego también tenemos solicitar el movimiento migratorio del 2017 al 2019, de algunos acusados, también ya fue realizado. En el punto 17, solicitar de la DIVICOM, BIRCOTE, informe sobre las actividades, eventos, encuentros o reuniones desplegadas en Argentina, Chile y México, también ya fue realizado. Realizar la visualización, transcripción, preiniciación y extracción de la cuenta de red social Facebook, Base México, Coordinador Internacional por la Libertad de los Presos Políticos, también ya fue realizado. Y en todo caso, de las que quedarían pendientes, se tiene la número 15, que es recabar del expediente 136-2020 del caso Olimpo, copias certificadas, con relación a las investigaciones que se siguen, o que podrían vincular a los procesados Alex Gómez Falcón y Yasmín Estefany Chumbe Alanya, lo cual ya se está realizando y que consideramos que en este mes que se tiene todavía como pendiente para poder, o plazo, a favor que se puedan realizar estas diligencias, consideramos que en ese mes se va a realizar esa. Y una más que quedaría pendiente es recabar la declaración indagatoria del investigado Clido Arturo Canal Estantalián, que también consideramos que al tratarse de una declaración indagatoria, también puede ser culminada en este mes que tenemos todavía pendiente por finalizar. Y por último, en el punto 7, se solicita tramitar en cooperación consular argentina respecto a la editorial Punto de Encuentro, remita copia de la declaratoria del autor del libro Memorias desde Némesis, pero viendo también y evaluando otro acervo, el acervo probatorio existente, o las diligencias actuadas en la presente investigación, vemos la posibilidad de que eso se pueda, en todo caso, suplir con otros actos de investigación que se han realizado por parte de la Fiscalía. Entonces, señor, de las 18 diligencias que se requería el plazo para poder investigar, también se han realizado la mayoría de ellas, dos de las que estarían pendientes, consideramos que, como por ejemplo, recibir la indagatoria de Clido Arturo Canal Estantalián, eso se puede realizar perfectamente en el transcurso de estos días, y con relación a la recabación de las copias certificadas del expediente 136-2020 Caso Limpo, también consideramos que en este mes suficientemente se podría recabar esas copias certificadas, en la medida que se ha oficiado, ya están en proceso de identificación y sería la extracción de las copias. Por esos motivos, señores magistrados, la Fiscalía se va a desistir de la apelación que se ha interpuesto respecto al auto que establece como prórroga cuatro meses, señor. En concreto, ya no hay actividad probatoria que hacer. Correcto, doctor. Sí, señor, solo las mencionadas. Muy bien, ¿la defensa, alguna oposición? Ninguna, doctor, conforme. Bien, el colegiado va a emitir su decisión en el transcurso del día para ver si acepta o no el desistimiento. Listo, entonces con esto damos por cerrado el debate en este incidente y el colegiado pasa a tomar la decisión que corresponda. Bien, hemos concluido. Buen día. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Gracias. Permiso, doctor. Gracias.